Música Bien que de sobra sabemos, no nos tome a mal manera Se espera que cantemos, y hacemos lo que usted quiera Música Escuchad lo que les digo, aunque piensen que estoy flojo Si alguna se va conmigo, no pide esta noche un ojo Música Música El mirar de mi palacer, esto tiene buena fama Que yo la quisiera ver, alguna esta noche en mi cama Música Como yo todo lo entiendo, te tengo que decir Alguna estará diciendo, Juan Rita Novalena Que decirlo tengo ganas, me voy a marcar de aquí Dame un beso a la serrana Música Pero a mi chico he pensado, escúchame por favor Y ese beso que me has dado, me ha llegado al corazón El asunto es muy serio, porque en mi vista se sabía Han nombrado el cementerio, ya ha venido la ambulancia Música Les digo con alegría, que yo no tengo renuncia Pa' encontrar lo que quería, tuve que marcharme a morfiar Y en mi verso se repita, lo que en mi copla se anuncia Y estando aquí el tío Juan Rita Y cuantos grandes que muestras Música En mi vista no sé nada Yo no sé cómo denuncia Hay mujeres muy guapas Pero una como lona Yo me convierto en un niño Me distingue este trovero Que no hay mujeres en el mundo Que no hay mujeres en el mundo Que no hay mujeres en el mundo Como suelo panitero Que no hay mujeres en el mundo Y para que encuentre tregua Que nadie a este se me oponga Aunque se trabe la lengua El que quiera que se ponga El que quiera que se ponga Quiero que todos se enteren Una esposa muy bonita, hazte un beso a las mujeres, que estás mirando a Juanrita. Te estás mirando a Juanrita, te estás mirando a Juanrita, te estás mirando a Juanrita. Con una copla muy tierna, cantando con mi cuadrilla, mi puro guiso entrepierna, no queda más que colilla. Con una copla muy tierna, cantando con mi cuadrilla, mi puro guiso entrepierna, no queda más que colilla. Como yo cantando cano, oye lo que estoy diciendo, que se muere en el verano y resiste el invierno. Dime, bondad no es muy alta, quizá esto se produzca, si alguna vez te hace falta, yo te prestaré mi cuca. La copla muy tierna, no queda más que colilla. La copla muy tierna, ya te hagas la de Juanrita, no queda más que colilla. La copla muy tierna, ya te hagas la de Juanrita. ¡Suscríbete al canal! Sobre Juan Rita me encargo Lo que en mi verso yo mando Lo tiene igual de largo Solo que un poco más blanco Lo tiene igual de largo Esto no tiene delito Si me gusta la etiqueta Que yo también te compito Pero no tiene lenguaje Ven a te voy a decir Que aunque piense que estoy flojo Solo de pensar en ti No pego esta noche uno Solo de pensar en ti Solo de pensar en ti Me da mucho gusto el verte Porque tengo inteligencia ¿Qué está diciendo esta gente? Vaya por desinvergüenza Por muy diversas razones Con un sentir muy profundo Que tiene un par de cojones Como no lo hay en el mundo 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 Que tiene un par de cojones Como no lo hay en el mundo Como no lo hay en el mundo Lo que digo es entere No lo quiero ni pensar Estoy viendo una mujer Lo guapísima que está De verdad que soy un niño Tengo lleno de alegría Encontrará el guatillo Guatilla como la mía Vaya mi copla bonita Que a Juan Rita me refiero Recuerden al tío Juan Rita Como el más grande trovero Con muchísimo respeto Sin decirle no me quedo Mientras yo tenga mi miedo A nadie le tengo miedo A nadie le tengo miedo Que ahora todos escucharán Quien a Juan Rita no quiera, como dice el refrán, que se joda y que se muerda. Quien a Juan Rita no quiera, como dice el refrán, que se joda y que se muerda. Me están temblando los huesos, aunque esté loco perdido, yo quiero darte a ti un beso, aunque no vea tu marido. Yo no sé cómo decir, que estoy lleno de alegría, voy a marcarme de aquí, que te has volado a despedir. Yo no sé cómo decir, que estoy lleno de alegría, voy a marcarme de aquí, que te has volado a despedir. ¡Gracias!